Y BUENOS DÍAS MUCHAS TARDES, HOY ES UN DÍAS MUCHAS TARDES Porque grabé tres videos y la verdad los dos que grabé no se podían subir En uno me tarda 60 minutos, se termina toda la partida Y lo haré por partes de 14 minutos aproximadamente desde 20 minutos a Isaac Ahorita estamos en la... Tercera parte de Tío con Acción ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡Ay, qué gracioso! Me rolean Es el tercer nivel, me parece ¿Qué pasa si no? ¡Gracias! X, 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 no me trollen así ¿Qué es de puta? Tengo que agarrar eso y aparte subirme a esa mierda Ok ¡Ah! ¡Ah! ¡Party Hard! ¡No! ¡Party Hard! Bueno, acá no sé qué chingados es, eh La mierda ¡No! ¡Evábalo, maldita marica! ¡Ah! 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 ¡Salta! Para que no te toquen ¡Yay! 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 ¿Qué? ¿Y qué hago acá? Voy acá Voy Muy bien Voy acá Voy acá Voy acá ¿Y qué? ¿Me agarro de esto? ¡Ah! ¡La mierda! ¿Qué pasó? ¡Se quebró esa cosa! ¡Qué trolos! Es que esta parte nunca la ha pasado O sea, la he pasado a los primeros Segundos niveles Pero estos no O sea ¿Qué te va con todo? ¿Quién eres? ¡Vete a la mierda! Ok Siempre voy a romper eso No sé por qué ¡Ahí la mierda! ¡Eh! ¡No me jodas! ¡Qué trolos! ¡Ta! 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 ¡Dale! 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 ¡Ala! ¡Dale! ¡Necesito pasar este nivel ya! Ok Aquí Esto Pinchos Fuera Rompo Vuelvo Vuelvo Salto Vuelvo a saltar Salto alto Agarro Salto ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Por qué? ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Dios! ¡No vale! Ok Ok Evadí eso No lo quería evadir No ¡Qué hijos de puta! Si no agarras esa cosa Esa cosa no baja el cubito Y así te queda Pues lo agarro Pero vienen estrellas que te matan ¡Estrellitas! Son estaremons Estaremons De Tijimón ¡A la hueá! Ok Salto Rompo Vuelvo a saltar Regreso Salto 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 alto ¡Solto alto! ¡Solto alto! Salto Salto Checkpoint ¡Ah! ¡No me sigo! Me cago en el lado No sé quién es ese Pero me da miedo ¿Qué hago aquí? ¡Eh! ¡Me cagaron! ¡What! Me acaban de cagar Sí, sí, sí M ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¡No sabía! ¡Yo no sé nada de este nivel! ¡Hala! ¡Oh, God! Ok, otro checkpoint Bastante bien Puta madre Me cago en esas cosas En serio ¿En serio? Ok Entonces subo a esto Voy a este ¡Ah! ¡La hueá! Me mato a este Y me caigo Voy a ir a pasar por abajo Porque no entiendo muy bien Este ¡Eh! ¡Qué pasó! ¡Eh! ¡Ah, hueá! Bueno Eh... ¡Tarán! ¡No! ¡Pelotudo! ¡Oh! ¡Me cago! ¿Ah? Están acá ¿Qué hago aquí? ¡Mierda! ¡Me cago de morir Estúpidamente Yo vi mis muertes Estúpidas ¡Eh! ¡Huea! Dije que quiero esto Y quiero ¡Eh! Ok Esto no lo sabía ¿Cómo pasó esa parte? Pues no necesito ir acá ¡El carajo! ¡Halal! ¡Ta ta ta! O sea Cuando juego Me pongo de mala No sé por qué Y cuando estoy con Jan Estoy de maravilla Ok Aquí superhéroe Me va a ayudar Porque aquí Hay una cosa ¿Por qué rompí eso? No sé ¡Eh! ¡La huea! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Hala! ¡No! Voy a subir a esto Luego a esto Y me cago ¡Eh! ¿Por qué me matas? Es que tengo mala voz ¿Por qué me matas? ¡No! Cosa fea Trampolín Deberías ayudarme ¡Qué mal agradecido! ¡Anda caga! ¡Ah! ¡Anda caga! ¡Ya vi como! ¡Ya vi como! ¡Ya vi como! ¡Ya vi como! ¡La huea! ¡No! ¡Ta ta ta! ¡Tara! ¡Dé! 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 ¡Coño! ¡No! Un casco Un casco Un casco Un casco De cuatro mil ¡La huea! ¡A huea! A mí no me quieras Joder El mal Me estoy cansando ¡Wei! Me estoy cansando Un canso ¡Wei! ¡Eh! ¡Eh! O lo salto No sé Hay que saltarlo No sé ¡Ah! Ya entendí Creo Estoy cayendo ¡Muyo! ¡Acabado! ¡Acabado! ¡No! ¡Americanos ¡Así! ¡Ah! ¡Anatar ¡Ah! ¡ eigenlijk ¡Anhar Me cago en todo ya Ok, creo que entiendo No sé si entiendo Pero hay que hacer esto ¡Nyal! ¡Cómo me estresa! Este juego me estresa mucho ¿Y qué héroe? Matar a todos ¿Por qué quiero matar a todos? ¡Sí! Si me quedo en esa parte no perderé Mierda, mierda ¡La hueá! Ok Ok No jodan Suerte para toda la vida Adiós